Música Ya estamos de regreso para continuar con nuestras manualidades no olvide amiga 13 y 4 de agosto nuestra expo, vamos a estarla esperando con muchas sorpresas, no sabe usted que están preparando nuestras monitoras nuestras amigas ahí proyectos bonitos un adelanto navideño viene así que para que a usted que le gusta la navidad disfrutar la navidad viene un adelanto navideño que muchas de ellas se están preparando así que pero igual vamos a tener la expo navideña que va a ser en octubre pero hoy en agosto el 3 y 4 va a haber de todo un poquito así que la vamos a estar esperando para que venga a disfrutar de las manualidades y a conversar con nuestras amigas con nuestras monitoras de todas las dudas que usted tiene y que tiene la oportunidad de conversar con ellas que rico no es juntarnos, vernos yo encuentro tan genial todo eso esto de juntarnos acá con a veces he hecho de menos ciertas caritas digo hoy no ha venido tal persona yo soy malísima para los nombres así que por eso que no no menciono nombres porque se me olvidan pero las caritas no se me olvidan así que sé cuando faltan sé cuando vienen a pesar que también hay muchas amigas que ya han partido nos han dejado y bueno las he hecho igual de menos hay una amiga que llegaba siempre de las primeras pero muy muy temprano llegaba a ella y bueno ella ya partió ya por ahí está descansando en paz pero siempre me acuerdo de ella porque ella era no sé muy puntual muy de las primeras y usted estaba ahí y ella era la primera que estaba en la puerta no recuerdo su nombre y solita estaba ahí esperando muy temprano y ella venía a ver mucho a nuestra monitora Irma Ramos así que mire imagínese tantos años ver tantos rostros no si es muy linda la las manualidades nos une no sé cosas bonitas que uno vive día a día vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Yagna y ella ya está lista como mire que ella va a hacernos un hermoso cojín no sé si antes había hablado me parece que no ha hecho cojines esto te estás lanzando ahora a veces que los cojines Yagna parece no 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 hola cómo estás Yagna bienvenida bien qué bueno aquí ya está bien sí por supuesto acá ya lista para trabajar me pillaron enhebrando las agujas ustedes saben que me gusta tener varias enhebradas y me faltaba una pero ya está lista sí porque a veces en el momento como que más nos cuesta enhebrar la aguda pero no estamos acá y Yagna se prepara y bueno como todas las chiquillas acá se preparan bien para enhebrar bien tener todo ahí listito ir avanzando porque los tiempos nos empiezan a cobrar exactamente y después ustedes son las más cobradas que vamos a trabajar como les decía la señora Cam vamos a hacer un cojín pero cuál es la idea vamos a hacer la funda para el cojín ahí lo tenemos y lo voy a poner más de frente para que ustedes vean la carita de este pascuero vamos a hacer una funda que quiere decir que vamos a hacer la aplicación para esta funda ustedes la pueden aplicar donde ustedes quieran en un camino de mesa en un cojín en una cenefa en una cubrecilla la aplicación donde ustedes quieran cuál va a ser la diferencia entre estas y otras muchas aplicaciones que hemos hecho la barba si ustedes se fijan vamos a aplicar la técnica de los joyos en la parte baja de la de la barba alguna vez hicimos un un pie de cama con estos joyos hace muchos años atrás cinco o seis años atrás lo hicimos con tela de algodón pero ahora lo vamos a hacer con pañolense y navideño con escarcha y le vamos a agregar te saben siempre hay que tapar este este centro y le vamos a agregar unas aplicaciones de imitación de strass para que se vea distinto para darle volumen para darle intensidad a esta barba y no tengamos una barba simplemente plana como aplicación sino que le vamos a dar este toque distinto con estos joyos lo primero que vamos a hacer es el trabajo que tú estás conversando lo podemos encontrar en youtube los joyos no el trabajo que hiciste así para que las amigas sepan y te empiecen a buscarlo o seis años atrás en realidad ustedes saben que muchos años ya trabajando acá entonces hace tantos años atrás pero era para un día del niño que hicimos un especial con bueno en hace tiempo con María Eugenia y con Mariela y se hizo un especial y entre esas tantas cosas que hicimos para la decoración de ese dormitorio estaba ese pie de cama con con joyos también y con mariposas que era muy bonito así que si lo quiere ver búsquelo exactamente mire usted elija si va a ser un cojín el fondo que usted quiera yo voy a utilizar polar navideño pero puede ser paño lenzi puede ser polar liso polar con escarcha con aplicaciones con folia como es este puede ser paño lenzi estampado como ustedes quieran en realidad la base o a lo mejor usted ya tiene una base y quiere ponerle la aplicación también lo puede hacer si la base es la base ya está hecha yo voy a trabajar en base a un cojín de 45 x 45 un cuadrado para que la aplicación me calce justo para este espacio pero puede ser más grande sin problema y puede ser más chico si usted disminuye el molde que va a estar publicado durante la semana en mi facebook que es casa puccini álbum de fotos navidad 2019 elegida la base vamos a comenzar a trabajar con la aplicación lo primero que vamos a hacer como siempre en este tipo de cosas es presentar porque necesitamos que nos quede todo centrado no podemos si nos ponemos a hacia el lote nos puede quedar el gorrito afuera o nos queda la barba más abajo entonces la idea es que sea ordenado y que nos podamos podamos medir bien donde vamos a poner las aplicaciones en este caso vamos a utilizar color piel y usted como ya lo sabe tela doble porque tiende siempre el blanco y el piel a traslucirse ¿se fijan que se ve mi mano por detrás? por eso siempre trabajamos en tela doble y aprovechamos de esa manera también el volumen que nos va a dar el paño lenzi y lo primero que vamos a ubicar va a ser la carita presentar solamente primero para que nos quede todo bien ubicado ahí tenemos la carita la barba la barba también la vamos a hacer en tela doble en este caso yo elegí un paño lenzi con escarcha con estrellitas lo corté doble igual para los otros lados pero para los dos lados pero si usted quiere ahorrar la parte delantera a lo mejor con polar o con paño lenzi escarchado y la parte de atrás con blanco solamente para dar volumen y para evitar que se nos reluzca el color si se fijan en la parte de abajo tenemos la barba tiene como una puntita por acá se fijan para donde ustedes quieran para el lado que ustedes quieran ubicarla no se compliquen y la vamos a presentar y vamos a ver cómo nos va a quedar en distancia con las orillas yo creo que me quedo muy arriba entonces la vamos a bajar un poquito para que me quepa sin problemas el gorrito y vamos a presentar el gorrito que lo voy a trabajar en un paño lenzi con escarcha también ustedes eligen el color la idea es que no se funda con el fondo eso sí nunca el gorrito del mismo color del fondo porque se nos va a perder completamente me calzó preciso me quedaron aproximadamente dos centímetros arriba aproximadamente dos centímetros abajo me quedó súper bien qué es lo primero que yo voy a coser siempre buscando el que nos salga el trabajo un poco más rápido y más fácil especialmente si usted tiene que hacer muchos y va a vender siempre busquemos la manera más cómoda de trabajar para ustedes la manera más cómoda de trabajar para mí al hacer la aplicación en este caso va a ser coser primero la barba en este caso punto festón de aplicación vamos a firmar vamos a firmar también la carita y la parte baja ustedes afirman los costados también cómo vamos a trabajar el punto festón ustedes ya lo conocen que quiero que ustedes aprendan en este caso y que sepan cómo comenzar a trabajar en esta aplicación vamos a comenzar desde esta esquina entrando por detrás de la tela no vamos a entrar por acá si yo entro directamente por acá que podría ser esto me va a quedar suelto la el color piel no me va a quedar inmediatamente adherido cierto ni la barba inmediatamente adherida a la base me va a quedar adherida solamente cuando yo baje como lo inmediatamente la firmo entrando por detrás de la tela y voy a tomar la tela verde el color piel y el blanco inmediatamente y ahí ya tengo todo afirmado desde un punto porque va a ser solamente un punto no le sacamos los alfileres hasta que no terminemos y vamos a comenzar a coser el blanco al piel inmediatamente si ustedes se fijan no cosimos primero el color piel esto va a quedar por detrás y después no se va a ver y vamos a coser punto festón para aplicación como siempre hacemos la lazada y tomamos tela inferior tela superior aguja siempre con punta elijan la que sea más cómodo para ustedes ojalá con una buena punta como les decía y que no tenga mucha complicación para enhebrar ahora si tiene complicación para enhebrar y tiene una buena punta privilegien siempre la punta no que sea fácil de enhebrar y que sea punta roma y de esta manera nosotros vamos a coser completo hasta llegar al otro punto y aquí cuando llegamos en este punto bajamos y cosemos completamente la barba y ahí ya nos va a quedar todo esto afirmado completo barba damos la vuelta siempre ponemos atención acá los vértices damos la vuelta y llegamos al punto de inicio cosiendo exactamente con el mismo punto que realizamos estos centímetros acá completito ustedes lo van a coser yo voy a retirar el hilo porque les voy a mostrar el paso siguiente no vamos a coser nada de la parte superior esto ya lo tenemos afirmado la parte si ustedes quisieran coserlo pueden hacerlo pero va a ser un trabajo de más en realidad porque fue lo vamos a tapar y lo vamos a tapar con el gorrito que eso es lo que nosotros vamos a ubicar ahora y afirmamos se fijan que queda toda la parte superior de la cabeza tapada e inmediatamente nos ahorramos unos minutos de trabajo que van a ser oro cuando hacemos mucho que vamos a hacer normalmente uno hace entre tres cuatro exactamente si para el sillón no hacemos uno solo ahora tengan presente que estos son cojines decorativos no nos vamos a tirar arriba del cojín ni para dormir es un cojín completamente decorativo nosotros para acertarnos lo corremos hacia un lado y estaba pensando que este mismo diseño nos puede servir para la silla para la silla para un camino de mesa también y hacer todo el conjunto de la casa completa hasta para una cenefa y los almohadones completo todo 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 quedaría muy bonito exactamente la misma aplicación para todo lo que ustedes necesiten solamente la cambian de base nada más que eso gorrito puesto que hacemos ahora no vamos a coser la parte de abajo nos saltamos esa parte que vamos a coser toda la parte externa completa con hilo rojo completo 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 hasta llegar a este punto esta parte la vamos a dejar abierta porque la vamos a tapar ahora con el adorno del gorro y cosemos encima y nos ahorramos otros minutos para aprovechar de trabajar más cierto esa línea la estás haciendo en otro tono en otro tono la idea es que haga contraste ahí se ve la diferencia ahí estamos mostrando en la pantalla ese es crema la parte superior es crema y la de abajo es blanca polar pañolensi la textura es distinta lo podemos coser a mano exactamente igual o a máquina exactamente igual pero si uno lo toca la textura va a ser distinta pero lo podemos combinar sin problema porque me han preguntado muchas veces puedo combinar el polar con el pañolensi combínenlo no hay problema las texturas son distintas pero visualmente se ve perfecto así que no tenga miedo de combinar si es que le quedó a lo mejor un pedacito de pañolensi y lo va a combinar con el polar no se complique cosen todo esto completo dar la vuelta completa y cosen este adornito y acá es donde viene toda la parte artística que le vamos a dar aquí la combinación con estos yoyos lo dejamos descansar vamos a cortar aproximadamente 38 40 círculos son bastantes pero bastante fáciles de realizar un círculo de aproximadamente 5 centímetros de diámetro la parte superior de un vaso de estos largos un vaso común y corriente nos sirve para realizar los círculos puede variar la cantidad dependiendo de tan cuán cerca o cuán lejos usted vaya cosiendo cada uno de los yoyos por eso le doy entre 38 y 40 es más o menos aproximado para lo que usted va a hacer los cortamos hilo y aguja hilo común y corriente de coser no hilo perlé hilo de coser y vamos a coser perdemos el nudo por la parte de atrás esta es la parte de atrás ahí y hacemos puntada envolvente que quiere decir entramos sacamos la aguja fíjense ahí está saliendo la aguja damos la vuelta entramos nuevamente tiramos de nuevo entra la aguja sale damos la vuelta y entramos de esa manera se fijan ahí vamos a dar una más acomodamos y vamos a tirar ahí y tiramos el hilo fíjense se va recogiendo nuevamente entramos envolvemos entramos envolvemos y tiramos cortito no muy largo entramos envolvemos entramos envolvemos entramos nuevamente cortito tiramos y ahora nos queda solo un pedacito porque cortito si lo hacemos muy larguito después tiramos y se nos enreda el hilo así que cortito nada más a unos dos o tres milímetros nada más del de la orillita entramos la aguja y ahí yo voy a poner el dedo en el medio porque porque yo quiero que me cierre mire fíjense de esta manera el dedito y tiramos porque porque es más fácil que la perforación esta que nos va a quedar nos queda en el centro al poner el dedo si yo tiro no más a veces nos queda como por acá y tenemos que empezar a acomodarlo para que nos quede en el centro ponemos el dedito tiramos lo sacamos y nos queda inmediatamente en el centro son secretos ahí que uno va aprendiendo en el camino y después vamos a rematar pero cuál es la gracia de este remate es que tiene que quedar cerradito ahí yo voy a dar dos puntaditas y les voy a mostrar uno que yo ya tengo cerrado ahí miren toda la parte del centro cerrada y tratar de dejar los menos hilos a la vista que sean posibles porque vamos a tapar pero lo que vamos a utilizar es pequeñito así que necesitamos que los hilitos queden bien en el centro como ya lo tenemos listo yo ya tenía avanzado para no estar cosiendo tantos yoyos cierto vamos a coser 40 son muchos yo voy a coser solo uno vamos a hacer aquí los nuditos de rigor para que no se nos salga el hilo yo ya tenía como les dije avanzados así que se los voy a mostrar de esta manera cómo vamos a comenzar a coserlos no los vamos a pegar los vamos a coser empezamos por toda la parte externa cubrimos toda la parte externa yo dejé aproximadamente entre 3 y 5 milímetros de separación entre cada uno toda la parte externa la primera vuelta continuamos con la segunda vuelta hasta acá chocamos con esta parte se fijan se funde porque esta es la primera vuelta pero se nos choca estos dos no se preocupen así tiene que ser y continuamos por acá si ustedes se fijan yo dejé dos y esta parte vacía ¿por qué? porque ahí va a ir el bigote y se va a perder si nosotros ponemos por debajo más yoyos hace trabajo perdido porque tenemos el bigote así que ese espacio lo dejamos solito vacío ya damos la segunda vuelta continuamos con la tercera vuelta y después rellenamos los espacios que nos quedan y a mí me quedó un espacio acá que es el que vamos a rellenar ahí ubicamos los ojitos también en este caso son de línea 20 si no me equivoco en la parte superior y vamos a ubicar el último yoyo con la abertura o este centro hacia arriba si yo lo pongo así no tiene ni una gracia el yoyo se fijan es liso y yo necesito que tenga estas como rayitas y este volumen que le da como si fuese de crema como un pastelito y eso es lo que yo quiero que quede en este rato lo afirmo y entro por detrás ojalá en el centro lo más cercano al centro y vamos a hacer unas puntaditas yo voy a hacer dos en este caso pero ustedes van a hacer todas las que sean necesarias yo estoy usando solamente hilo de coser aguja para coser a mano pero el hilo doble cuando ustedes sientan que ya quedó bien cosido simplemente dejan de dar puntadas ahí y damos la última ahí y damos vuelta y rematamos todas las imperfecciones después ustedes saben que esto es una funda así que las imperfecciones siempre van a quedar por dentro ahí y cortamos el hilo vamos a dejar acá firmadito y tenemos ya todos los espacios del yoyo utilizados cierto pero si ustedes se fijaron en la parte superior no tiene esa decoración dorada yo voy a utilizar imitación de strass vienen con pegamento pero este pegamento es especial para cartulina para cartón para tarjetería incluso a veces hasta para vidrio pero no para tela así que lo retiro viene como con una huinchita se fijan todos vienen así con esta huinchita yo simplemente lo retiro de ahí ahí y lo saco y va a salir sin el pegamento ahí se fijan entonces vamos a dejar acá un ratito aplico pegamento para tela en este caso pegamento para lentejuelas el nombre es pegamento para lentejuelas pero en realidad pega muchas cosas más que las lentejuelas más que las lentejuelas ya se me perdió sin sacar otro aquí lo tengo ahí sacamos otro y lo vamos a pegar ahora sí y lo aplicamos sobre el pegamento el pegamento va en la base y la aplicación sobre el pegamento y lo pegamos un poquito para que se pegue lo mismo hacemos con las lentejuelas y vamos a pegar lentejuelas vamos a tener que apurar todo lo demás me dicen que nos queda muy poco tiempo en todas las otras partes que ustedes quieran aplican también se fijan en la parte superior del gorro donde ustedes quieran yo ya tengo listo mi nariz perdón mi bigote relleno lo voy a coser yo lo voy a presentar nada más pero ustedes lo van a coser ahí en la parte superior donde no teníamos los yoyos vamos a tomar una nariz que en este caso es una nariz larga si no tiene una nariz de este tipo simplemente un círculo de pañuelo en sí lo rellenan hacen el mismo sistema del yoyo lo tiran y lo acomodan para que quede ovalado como estas son grandes y vienen con este palito lo retiramos nada más que eso porque es un cojín y no vayamos a tener algún accidente cierto y nos sentamos arriba y nos enterramos el palito se lo retiramos y lo pegamos también con cola lentejuela en la parte superior para que ya quede nuestra nariz cuando tengan todo esto listo seco cocido van a cortar que esta es la parte también que es importante rapidito dos tiritas de 45 x 25 cm y van a coser una de las partes la que ustedes elijan y van a ubicar de esta manera una para acá la que ya tiene la costura hacia adentro el otro por el otro lado y por qué de 25 porque yo quiero que me quede uno encima del otro y lo coso que es lo que yo voy a coser contorno completo toda esta parte parte superior completo acá tomamos todas las telas completas las cuatro telas las tres telas perdón para que nos queden juntas damos la vuelta hacemos exactamente lo mismo al otro lado y esto va a ser la abertura para que nosotros podamos poner por dentro la funda del cojín y les va a quedar como el que tenemos terminado póngale un pomponcito le pueden poner aplicaciones a lo mejor alguna figurita la que ustedes quieran para que se vea distinto si no tienen imitación de estraz no se compliquen utilicen lentejuelas pero la idea es que hagan estos yoyos para que se vea con volumen con forma con dimensión cierto y sea distinto y entretenido también así es ahí está nuestro cojín no muchísimas gracias a todas nuestras amigas Rosemary que nos escribe María Patricia no da bueno todas las amigas nos escriben acá a través de Facebook y Youtube nuestra amiga Johanna no ella siempre está escribiendo Gloria Lenka Marta en fin todas ellas nos van escribiendo le encantó su trabajo muchas gracias así que nos vemos mañana el lunes si estamos jueves estamos medio perdidos con el con el feria claro el lunes nos vemos con navidad nuevamente exactamente ok que estés muy bien muchas gracias y bueno este paso a paso completísimo si usted lo quiere ver búsquelo en Youtube ahí está los datos para que lo busque usted en Youtube de nuestra amiga Johanna que estés muy bien muchas gracias nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos nos vemos talvez pasara apale enda y mi